Ya lo sabes, no importa cuál sea tu condición, Big Health es el lugar para tomar el control de tu salud. Todo en un mismo lugar, enfermedades autoinmunes, condiciones oncológicas y enfermedades crónicas. En Big Health Farmacia conocerás todo sobre el uso de medicamentos y nuevas actualizaciones de la industria farmacéutica. Big Health Oncología conoce información sobre tratamientos, diagnóstico y todo sobre enfermedades oncológicas. Recuerda, síguenos en tus redes sociales favoritas como arroba Big Health PR. Big Health Toma el control de tu salud.